Solo seremos libres si bajamos nuestros estándares de vida Regresa a una vida simple y verás que detrás de los autos caros Las prendas de moda, las celebridades vacías, las casas lujosas, las capas gruesas de maquillaje Y la vida tiene un verdadero significado Bar Bikarnes Hola mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a mi canal Yo soy su anfitrión del video, Santiago Barrios Simplemente agradeciéndoles por el gran apoyo que me están dando en el canal Gracias a las personas que se unen y las nuevas que están viendo este video Les doy la bienvenida Pueden suscribirse y activar la campana de notificaciones Así YouTube les notificará cada vez que yo subo un video al momento Reventar el botón de likes Para que más personas puedan llegar con mayor facilidad a este tipo de videos Si les gusta este tipo de casos, obviamente Comentar en la caja de comentarios Qué opinas acerca de esta historia, de este caso Y qué caso te gustaría que investigara y narrara para ustedes Y compartirlo con todos sus amigos o personas que les agrade este tipo de videos, historias, etc. Sin más nada que decir chicos y rellenar del video, comenzamos Antes que nada quiero mandarle un enorme saludo a Ángel Eilish Que él fue la persona que me recomendó investigar esta historia Esta es como la continuación de la historia de la banda Mayhem Lo inicié con Perry Behongly O mejor conocido simplemente como Dead Y ahora continuamos con otros de los miembros Otra de las personas que influenció bastante Hacia dónde se quería llevar el género Black Meta en sus inicios La historia del hombre que probablemente fue el clavo Que faltaba colocar en el ataúd de Dead Para que tomara la decisión de suicidarse Como lo había dicho en su biografía Así que sin más nada que decir chicos Les presento la historia de Austin Arsett Mejor conocido simplemente como Eurónimos Austin Arsett nació el 22 de marzo de 1968 Con una niñez enormemente difícil en lo que se veía en lo emocional Con severas depresiones y terrible baja autoestima Arsett se la pasaba entre divagaciones perdidas En busca de un sentido existencial Así fue como descubrió la música Apasionándose especialmente con Venom Y otras bandas extremas como Vatory o Hellhammer Con la que nacería la idea De crear la banda más perversa Que se haya conocido hasta ahora en la historia humana Arsett afirmaba creer en un demonio encarnado Y afirmaba el único motor que lo mantenía con vida Era su pasión incondicional por la maldad Era un aguerrido crítico de la iglesia de Satán La famosa iglesia norteamericana de Anton Sador Lavey Y las bandas que la seguían Afirmaba que ésta solo se trataba de misticismo barato Debido a que establecía diferencias entre el bien y el mal Mientras que a él no le interesaba adorar a nada que no sea el mal supremo Es decir, Euronimus consideraba esta iglesia o esta religión del satanismo en base a la B Como simple marketing Que no se impartía realmente lo que eran las artes oscuras Y el mal verdaderamente encarnado Euronimus se uniría a la banda de Mayhem en 1984 Cuando solo tenía la edad de 16 años En ese tiempo se hacía llamar simplemente como el destructor Pero cuando se unió a la banda Mayhem Preocupándose él de la parte de la guitarra Tuvo como primeros compañeros de grupo Al bajista, Necrobukcher y Mannheim como baterista Y él, obviamente al seguir este tipo de nombres de la banda Y para vallar Pensaba que destructor no era lo suficientemente llamativo Se hizo llamar y se cambió el nombre a Euronimus Que según el propio Arseth significaba El príncipe de la muerte en griego Sin embargo no se tiene una etimología bien construida Es decir, prácticamente Euronimus inventó ese nombre Y lo dijo simplemente por decir que él significaba el príncipe de la muerte Ya que no hay un resultado verdaderamente científico De que este nombre del griego derivara a eso Parece que se menciona un demonio griego llamado Euronimus En la Biblia satánica Sin embargo Arseth despreciaba la B Y como lo había dicho anteriormente Era el escritor justamente de la Biblia satánica Por lo que es poco probable que tomase el nombre de ese sitio Aunque sinceramente creo que jamás lo vamos a saber Pero en otras teorías El nombre Euronimus Posiblemente no proviene de la Biblia satánica Sino de otra fuente Posiblemente sea la canción Triumph of Death Del grupo Hellhammer Donde se menciona la frase Euronimus sends his soul Buried by horrible mistakes Ya que la mayoría de seudónimus De los otros componentes También cogieron sus seudónimus de este grupo Lo que demuestra la gran influencia Que tuvo junto a Beethon y Bathory En la música y en la idea de crear y pulir el trabajo Como una verdadera joya Así fue como tras dos años de intenso trabajo Aparecen los primeros demos Boys of After Dure School Y Pure Fucking Armageddon Los cuales si bien se ganaron un importante espacio Dentro de la escena underground de Noruega Tuvieron un mal recibimiento de parte de la crítica Básicamente por dos razones La calidad del sonido era realmente espantosa Y esta nueva música tan extremadamente destructora Era algo para lo que nadie estaba preparado en ese momento En otra anécdota muy corta Por un corto tiempo Euronimus también fue guitarrista de Checker Patrol Una banda de Black Trash Metal Con integrantes de la banda alemana Assassin Abro comillas Aunque yo no busco ser respetado Lo que yo persigo es que se me odie Y se me tema Cierro comillas Otro punto con el que impactaba Era con sus ideas políticas Autodeclarado stalinista radical Se decía admirador de los Entre comillas Tiempos dorados de Albania y Rumanía Naciones que vivieron algunos de los regímenes Más tiránicos de toda la historia Así como de Pol Pot Quien eliminaría durante su mandato A casi la mitad de la población de Camboya Sin embargo Euronimus también escondía su admiración Por el socialismo nacional Después de todo Lo único que le atraía casi obscenamente Era el poder absoluto Incluso manifestando su deseo De convertirse en un emperador de Escandinavia Otro pasatiempo de Euronimus Era el interés en los productos químicos Que lo condujeron a construir Un elaborado laboratorio En el sótano de la Casa Negra Lleno de varios de estos instrumentos Probetas, entre otras cosas De cristal, de mecheros Bausen Y de ácidos vaporosos Se movían Generalmente cubierto por una capa negra Pero en el laboratorio Usaba una capa blanca de científico Con botones de oro Cuello alto Pasaba horas allí Riendo maniáticamente Y mezclando productos químicos Completamente ilegales Una explosión Causó una vez Que una de sus fosiones Se derramara sobre su mano Se incendió Como una gran antorcha Diría Hellhammer Uno de los miembros de Mayhem Que lo conocieron Si escucharon mi video De la historia de Death Incluso bajo el agua Continuaba ardiendo Decía Hellhammer Aunque a veces Tenía un poco la mente Perdida Por así decirlo El propio Hellhammer Y negaba esta versión Así que no se sabe Si en realidad Eso era cierto Si una de las cosas Que debo destacar Euronimus Era el increíble poder De manipulación Que poseía Pero aparte de esto Era la maldad absoluta Con la que le gustaba Hacer las cosas Era completamente malvado Y le gustaba hacerlo Y el mismo lo declaraba Así fue cuando Pasaba con varios miembros De la banda Mayhem Pero sobre todo Y en especial Lo hacía con Death Cuando conoció a Death Por primera vez Cuando bajó De su estación A buscar A los miembros de Mayhem Y lo encontraron Finalmente En primera instancia Euronimus Se le hacía A un chico tímido Nada fuera del otro mundo Pero lo que le daba seguridad De la convicción De Death Era su vestimenta La vestimenta Que ellos también portaban Chaquetas de cuero Ropa casi todo de cuero Rasgados Entre otras cosas Pero cuando comenzó A conocer más a fondo A Death Y supo la ideología De este Sobre todo el hecho De que admiraba La muerte Que soñaba Con experimentar Con esta misma Es decir Fallecer Y volver A ese gran punto De luz Que lo traería A esa corta edad En la cual Entonces Euronimus En una búsqueda Incesante Porque Death Hiciera este acto Renardecer O hacer más grande El nombre de Mayhem No solo en el mundo underground Sino en el mundo general De la música Buscaba Y se aprovechaba De este mismo Lo molestaba Lo intrigaba En su casa O mejor dicho En la casa Donde toda la banda Fue a vivir Para poder practicar Ensayar Con más tranquilidad Entre fiestas salvajes Entre cosas Que pasaban Dentro del círculo Del black metal Entre orgías Drogas Alcohol Pero Death No estaba inmiscuido En eso La verdad Le interesaba poco O nada eso No fumaba marihuana No era adicto A ninguna clase De drogas Apenas Y bebía alcohol Y muy de vez en cuando Pero en una de esas noches Salvajes En una de esas fiestas Se cuenta la anécdota De que Death Apuñalaría a Euronimus Death No estaba bien Del todo Y él se explicó En varias de las anécdotas De la banda Que no se sabe con seguridad Si son ciertas Pero varios de los que estuvieron En esa noche Y presenciaron el momento Dijeron Que Death estaba hostigado De que Euronimus A cada rato Se le acercara A molestarle A que beba O a que consuma Alguna de las drogas Que estaban en la fiesta Y Death Cansado de que lo hostiguen Y antes de irse A dormir a su cama Este simplemente Se hartó De que Euronimus Le molestara Y lo apuñalaría No con la intención De asesinarlo Pero si con la intención De asustarlo Y que lo dejara Finalmente en paz En abril Ocurría el macabro suicidio De dicho vocalista De Death Cuando Euronimus Llegó a la casa Compartía con el cantante Y el resto de la banda Y se encontró Con el sangriento escenario Todos ya lo saben Lo que pasó Todos los que vieron Mi anterior video Ya lo pasó Pero simplemente Lo voy a reducir a esto Death se había suicidado Disparándose Con un escopeta Directo en su cabeza Y como todos sabrán Euronimus Con la completa frialdad Y la maldad Que se lo caracterizaba Salió a una tienda Más cercana A comprar una cámara Instantánea Y tomó fotografías Del cadáver Y una de estas Serviría como la Famosa portada Del disco The Dawn of the Blackhearts Además de que Según se cuenta Tomó y cortó Varios trozos De cráneo De Death Y lo hicieron Amuletos Para llevarlos colgados En el cuello Y para avallar Varios de los trozos Que Euronimus Recolectó Se los enviaría A varios miembros Del Black Metal O de la escena Misma del Underground Alrededor del mundo Lo cual todavía No se ha comprobado No se sabe en realidad Unos dicen que Si fue verdad Otros dicen que no lo es No es por 100% Fiable esta información De más está decir Que Euronimus No solo era el dominador De la escena Independiente del Black Metal Y de la escena En la cual se estaban creando Ellos como monstruos Ante los ojos De la sociedad Y héroes Ante los ojos Del mundo Underground Sino que también Su indiscutible autoridad Era él Quien decidía Arbitrariamente Que bandas Recibirían el honor De entrar dentro Del Black Metal Real Para lo cual Era necesario Ser un auténtico Satanista Y antidemócrata Además de tener Las agallas Para llevar la ideología A la acción Así fue como Solo Darkthorn Y Bursum Terminarían siendo Realmente aceptados Dentro De este selecto Y misterioso Círculo Llamado Inner Circle Euronimus Desde hace mucho tiempo Que vivía Por y para El Black Metal Es así como Finalmente Decide llevar a cabo Una de sus más Importantes Y trascendentales Proyectos La instalación De la mítica Disquera Helvet Que significaba Infierno En noruego A principios De los 90 Situada en la calle Y espero Y me disculpen Por si lo pronuncio mal Porque la verdad No sé noruego Eshvenharts Número 56 La primera en Oslo Dedicada exclusivamente Al metal extremo Así como también La fundación De Dead Like Silence Productions Su propia compañía discográfica Con la que apadrinaría Importantes bandas De el verdadero Black Metal Desde su base En Helvet Euronimus Pudo conocer Con profundidad A los más importantes Exponentes del género No solo ahí Se haría gran amigo Del conde Grishnak Que era como Se lo conocía antes A Bar Birkenes Que era el único Integrante de la banda Bursum Que por cierto Si deseas Para finalizar La historia De Mayhem Porque Bar Birkenes Se volvió Integrante Momentáneo De esta banda Pero también Tocaba en Bursum Pero era una parte Esencial de esta historia Es una parte Demasiado importante Rebiente al botón De likes Y déjame en los comentarios Si te gustaría Que en un futuro Hiciera la historia De Bar Birkenes Pero en fin Continuando Sino que además Se encontraría Con diabólicos Miembros de Darkthorn Y Imperior Con quienes Comenzaría a planificar Por primera vez Sobre cómo Llevar la ideología A la acción Es así como Se crea la organización Satánica Denominada Inner Circle También conocida Como la mafia Del black metal Que tenía el ambicioso Objetivo de destruir La cultura Y legado cristiano En Noruega Y que sería culpable De algunos De los crímenes Más terribles Que se recuerde En ese país Este grupo Estaba compuesto Por miembros De todas las bandas Extremas Así como Por un fanático Grupo de seguidores Los militantes Además se juntaban A realizar rituales Oscuros En los que solían Auto-infringirse Heridas con cuchillos Y botellas rotas Y que podían terminar Con profanaciones De cementerios Y otros actos Vandálicos Un hombre en especial Resulta ser la clave Dentro del Inner Circle Como lo había mencionado Antes Este es Barb Birkenes Quien resultaría ser Un miembro más activo Y ferviente No fue quien tomaría La iniciativa En el que sería El acto más importante Del grupo La quema sistemática De las Starf Krike Estas eran antiguas Iglesias De la época De la colonización Cristiana En Noruega Y constituía Un verdadero orgullo Para el país Birkenes Junto a otros miembros De la organización Redujeron a cenizas Varias de ellas Incluso Los restos De una de ellas Sería la portada Del disco De Bursum A raíz de esta organización Fue que comenzaron Los primeros conflictos Entre Bikernes Y el líder de Mayhem En ese entonces Condé ya fallecido Euronimo Cabe aclarar Que en primera instancia Cuando se conocieron Eran bastante amigos Y en realidad Se llevaban súper bien Inclusive Hallhammer Y otros miembros De varias bandas Que estuvieron dentro De Inner Circle Habían declarado Que se llevaban Demasiado bien Y que era inexplicable Como Euronimo Se portaba También como una persona Demasiado ajena Por decirlo así O que recién conocían A diferencia de Como se llevaba Con los miembros De la banda Pero a medida Que pasaba el tiempo Pasaban las semanas Y se iban conociendo Más a fondo Se darían cuenta Ambos Tanto Bar Como Euronimo Que tenían Serias diferencias Y que La ideología Que ambos conducían No eran las que Se juntaban precisamente Sino todo lo contrario El primero Bar Bikernes Estaba descontento Con respecto a Como se estaba Llevando su carrera Discográfica Desde el sello De Euronimo Y comenzó A lanzar acusaciones En contra de su Ex principal amigo Y aliado En el sentido De que era Un incompetente Y asimismo Lo acusaba De ser un charlatán Debido a la insistencia Del príncipe De las tinieblas Acerca de ser El jefe Del inner circle Declarando De que Era puro discurso Pero no tenía Las agallas Para actuar Y esto Y esto en cierta medida Es verdad Debido a que Euronimo Si bien Era el ideólogo Y supuestamente El miembro más extremista Era el único Dentro de la cúpula Más importante Que no se decidía A tomar iniciativas Peligrosas Lo que acusaba La indignación Lo que causaba La indignación De Bar Por otra parte Era muy importante El factor de los celos Por un lado Euronimo Era el indiscutible Creador De la escena Noruega Quien con su música E ideas Había cautivado Ciertas personas Incluido al propio Birkenes Hasta niveles increíbles Pues Birkenes Era el más grande Fan De Euronimo Y de su persona misma Sin embargo Entre 1991 Y 1993 La figura del conde Comenzaba a crecer Y a figurarse Como la autoridad El conde Birkenes Con su impresionante Voluntad de poder Tenía claro Que para constituirse Como el único líder De la escena Tenía que neutralizar A su rival Lo más pronto posible Durante esos años Euronimo Tenía otras prioridades Más importantes Que hacer declaraciones Blasfemas O acusadoras O pelear Con su rival De turno Helbert Marchaba perfectamente Y ya estaba comenzando A juntar el dinero suficiente Como para convertir A su negocio En lo que realmente quería Sacar absolutamente A todas las bandas Comerciales Que le habían estado Dando la mayoría De las ganancias Y cambiar el ambiente De la tienda Por el de una iglesia Tenebrosa Su deseo era lograr Una oscuridad Tan absoluta En el interior Que la gente Tenga que entrar Con candelabros Para ver los discos En el otro lado Estaba su banda Mayhem Junto a la cual Estaba solo a pasos De terminar De Mysteries De Mysteries Un comento a Euronimus En una conversación En una conversación Con el músico Atmosférico Mortis Que era Antes un miembro De la banda Imperior Habría declarado Que Birkenes Se estaba saliendo De control Que algo grande Pasaría pronto Y que lo mejor Era estar tan lejos Como sea posible Asimismo decía Que lamentablemente No tener al conde De su lado Desde que lo conocería Durante las visitas Del músico De Burstmann Halbert Había sentido Una profunda Admiración Por el músico Que era el único Junto a Dark Thorn Y Mayhem Eran capaces De hacer un black metal Absolutamente puro Como lo catalogaba Y si bien Habían existido Algunos problemas reales Especialmente Debido a la actitud Tiránica De Euronimus Como líder Del inner circle Nada que no sea La envidia Y la competitividad Podían explicar Una tan desafiante Posición Comenzaron A volverse locos Con esas ideologías Y esa música destructora Que el cerebro humano No soportaba En ese entonces Burstmann Ya tenía A su haber Los árboles Burstmann Ask Y trabajaba En la finalización Del legendario Highsley's Star Us Y era la música Más desgarradora Y chocante Que se estaba haciendo Entonces En el estilo El conde de Grishnak No estaba dispuesto A tener que Pagar Un tributo A un rey Que se mantenía En activo Desde hace años Y que además Se mostraba Consecuente Con sus importantes Palabras Ahora bien Quiero dar paso A una entrevista Que Euronimus Daría ¿Usted acabó De abrir una tienda De Black Metal Helvet? ¿Cómo está yendo Las cosas? Euronimus Respondería Nosotros comenzamos Nosotros comenzamos Con Helvet Porque es exactamente El tipo de tienda En la cual Me gustaría Comprar CDs Y solo teníamos Unas pocas tiendas Malas Vendiendo Death Metal Hace algunos meses Atrás Nosotros tuvimos Que cerrar La causa Del asedio De los periodistas Después de la prisión Del conde De Grishnak De Burstum Pero vamos A reabrirla En breve En otro local ¿Qué tipo de música Una banda Tiene que tocar Para firmar Contrato Con Death Like Silence Productions Euronimus Respondió Yo firmo Contrato Apenas Con las mejores Bandas Del mundo En mi opinión Nunca voy a contratar Una banda Que exista Apenas Por causa De una moda Todas las bandas De Death Like Silence Productions Serán especiales La mayoría De los sellos Apenas Distribuyen Un montón De mierda Producida Para las masas Pero quedaremos Por encima De todo eso Cuando las personas Compren un lanzamiento De Death Like Silence Productions Ellos sabrán Que están comprando Una obra única De oscuridad Y cualidades Apenas Con bandas Que se creen 100% Reales Y no Los que se las escriben ¿Fue usted Quien encontró El cuerpo muerto De Death? ¿Cómo usted se sintió Al ver el cadáver De su amigo? Euronimus No estoy en este negocio Por diversión Entonces claro Que no me quedé Aterrorizado No son todos los días Los que uno Tiene la oportunidad De ver Y tocar un cadáver De verdad Y es importante Aprender una cosa Cuando estás lidiando Con el lado oscuro No hay nada Que sea doloroso Maligno O demasiado Pervertido Usted estaba acostumbrado A decir que Death Estaba aburrido Con todos los falsos Black metaleros Y modistas En el mundo Entonces Él resolvió Acabar con su vida En la tierra ¿Usted podría hablarnos Sobre eso? Euronimus respondió Death quería hacer Música maligna Para personas malignas Pero las únicas personas Que él veía Que estaban andando Por ahí De ropa casual Y con zapatos Completamente normales Hablando de paz Y de amor Él las odiaba tanto Y no vio ninguna razón Para perder su tiempo Con ellos ¿Qué fue la principal razón Para relanzar El clásico Mini LP Death Crush Por Deathlight Silence Productions? Euronimus respondió Nosotros decidimos lanzarlo Para dar a las personas Algo Mientras esperaban El próximo álbum Y porque había mucha gente Que no tenía el original Yo pensé ¿Por qué no disponer de él Para aquellos que todavía Lo querían? Algunos dicen Que es negativo Disponer de él nuevamente Porque antes Existían Los verdaderos fanáticos Y ellos Los antiguos Lo poseían Y ahora solo son modistas Los que van a comprarlo Pero el hecho De que había apenas Unas 40 personas Que tenían el original Y lo merecían El resto era Un bando de idiotas Había mucho más personas Que eran de verdad Que no lo tenían Y apenas pensé Que era lo mejor Que se podía hacer Todavía me gusta mucho Ese álbum Pero nuestro material nuevo Está tan diferente Yo nunca podría ser Un nuevo Death Crush Ni aunque lo intentara Me dije Ursum Y algunas otras bandas Noruegas del black metal Tuvieron problemas Con una banda De black metal Finlandesa Y hasta amenazas De muerte Fueron recibidas ¿Qué opina usted Al respecto? Yo nunca mandé Ninguna amenaza De muerte I Pauled Nazarene Como dicen los chismes Pero alguien hizo Eso en mi nombre Yo aclaré las cosas Con ellos Y no tengo nada En contra de esa banda O cualquier otra Banda finlandesa No me gusta mucho No me gusta mucho la música No me gusta mucho la música De las bandas finlandesas Y creo que hay mucho caos Y elementos Grind en ellas Yo prefiero Atmosferas Y melodías No tengo ningún problema En matar a alguien A sangre fría Eso ya pasó Pero no voy a hablar Más sobre eso Por razones obvias Euronimus Las personas No deben creer en sí mismas Y ser individualistas Ellas deben obedecer Y ser esclavas De la religión Cuando se escucha Las composiciones De Mayhem Se puede percibir Claramente Las influencias De bandas Como Vathery O Hellhammer ¿A usted le parece Que Mayhem Habría sido creado Si no existían Estas bandas de culto? Es muy difícil decir Me gustaría pensar Que nosotros Hubiéramos sido La primer banda maligna Si las bandas Más activas No existieran Pero no lo sé Venom Fue nuestra primera Y mayor influencia Más tarde Vino Vathery Hellhammer Sodom Y Destruction Ellos nos inspiraron A que pudiéramos llegar Donde estamos Hasta ahora Tengo seguridad De que sonaríamos Bien diferentes Se trata de Vithon Vathery Hellhammer Y las antiguas Bandas malignas Pero nadie mencionó Sodom Y Destruction Ellos surgieron En la misma época Que Vathery Y Hellhammer Y sus primeros álbumes Son obras Maestras del metal Oscuro Y despreciable Nadie sabe hacer Música Si a O Tantos copian A Vathery Pero nunca vi Nadie copiar A Destruction Excepto Necromicón Algunos de esos Viejos dioses Se vendieron Pero en cuanto Yo viva Mayhem No será una banda Modista Podemos cambiar Algunas cosas Pero la oscuridad Siempre va a estar En ella ¿Ustedes de la opinión De que el black metal Debe mantenerse underground? Yo siempre pensaba Así antes Pero cambié la idea La idea underground De vender álbumes Apenas para personas Reales No ganar dinero No pensar que uno Es mejor que sus seguidores Y así por delante Todo viene del hardcore Y como diablos Podemos saber Quien es verdadero Y quien no lo es Cuando la mayoría De las personas Que se denominan Verdaderas No pasan de idiotas Normales Bandas originales De black metal Como Venom Nunca tuvieron que estar En el underground Para ser aceptadas Entonces ¿Por qué nosotros Tendríamos que estarlo? El underground Es apenas un medio De rebajarnos Y controlarnos Y una disculpa mala Para que las bandas Malas sean igualadas A las bandas buenas Aquellos que más clamen En ser underground Son generalmente Aquellos que hacen música Tan mala Que nunca tendrán La oportunidad De volverse grandes Me parece que si podemos Hacer crecer al black metal Y ahora Podemos tener Un gran movimiento Creciendo con centenas De brutales soldados Esparramando tristeza Muerte Y maldad En el mundo Cuanto mayor Nos vayamos tornando Más podemos cambiar A las personas Para nuestro modo De pensar Ok Esa fue la entrevista Bastante interesante Si lo analizan Desde su punto De vista chicos Fue así como La noche del 9 de agosto Del mismo año Días después De dicha entrevista Barbirkenes Se preparaba Junto a su compañero Snor Para dejar su residencia En la ciudad de Bergen Cubrir las 7 horas Que lo separan De Oslo Donde vivía Euronimus Disfrazados de gente normal Para no ser reconocidos Durante el camino Y llegaron a la capital Noruega Poco antes de las 5 De la mañana Perón a tocar La puerta del líder De Mayhem Ahí fue cuando Birkenes Comenzó a expresarle Su desprecio Y a gritarle en la cara Todo lo que anteriormente Se había limitado A hacer a través De la prensa No sabemos mucho De que habrá pasado Esa noche Nadie en realidad Lo sabe Barbirkenes Dice discurso Ex miembros de la banda De Mayhem Dicen otros Y personas Que supuestamente Escucharon El momento En el que se estaba Ocurriendo la discusión Dicen otras cosas Pero voy a decir La que más frecuente Se hizo O la que casi siempre Se menciona La muerte De Euronimus La relación entre Birkenes Y Euronimus Estaba más destrozada Que nunca Ya no estaban juntos En la banda Y los tiempos felices En los que soñaban Comprender fuego Las mismas iglesias Había pasado Birkenes Estaba seguro De que Austin Arsett Euronimus Quería asesinarlo Entonces este Se le adelantó Tanto Que le dio 23 cuchilladas En distintas partes Del cuerpo Que obviamente Acabaron con su vida Después de tener Una enorme Discusión Barbirkenes Al fin lograba Lo que quería Ser el líder absoluto Del inner circle De una de las maneras Más caóticas Sin freno alguno Para variar De las más horrorosas Que se hayan escuchado Hasta el momento En el mundo General de la música Pero Birkenes Explicaba Que una vez Si lo apuñaló Que tienen toda La razón de eso Pero el resto De puñaladas Se dieron Porque Euronimus Cayó en una serie De vidrios rotos Que estaban en el suelo Lo cual provocó El resto de las puñaladas Pero nadie Creyó esta historia Otras bandas Del black metal Tuvieron de estas tragedias En la década De los 90 Pero ninguna Fue tan lejos Como la historia De Mayhem O de Bar Birkenes Birkenes Explica bajo sus propias palabras Que fue lo que realmente Pasó esa noche Y que fue lo que realmente Lo llevó A que pasara Todo eso Si quieren escucharlo Simplemente Déjenme Su aprobación En la caja de comentarios Y buscaré la historia De Bar Birkenes Euronimus Se lo encontraría muerto A la mañana siguiente El 10 de agosto Oficialmente Declarado Muerto Acabando así Con una de las partes Más importantes De la historia De black metal Acabando Mayhem Como se lo conocía En antes Y hasta hoy En nuestros días Tras la muerte De Euronimus Decker Rockcher El ex miembro De la banda Mayhem Junto a Hellhammer Y su antiguo vocalista Maniac Decidieron restaurar La banda nuevamente De Mayhem Tras la muerte De Euronimus Y también el primer clavo La muerte De Death Hasta hoy en día Siguen tocando Pero han cambiado En gran manera A los vocalistas Maniac Siempre se iba Siempre regresaba Pero hubo un punto En el que Maniac Se descontrolaba Bastante con las drogas Y la banda Decidió que ya No lo podía tolerar más Así cambiando De vocalista Y teniendo A ese mismo Hasta estos días Y sigue haciendo música Se presenta En algunos festivales Y da algunos Conciertos de música Ya sea en su país Noruega O en países nórdicos De Europa O países cercanos A su ideología Paganista Supuestamente Porque en realidad Cambió bastante La estructura La ideología Y la manera De hacer música De esta banda Tras el fallecimiento De estos dos Sobre todo en Death La música pasó A un deterioro Bastante notable Que no tenía El mismo sentido Ya que Death Era el que Mayormente compuso Las más grandes Obras maestras De esta banda Y que son reconocidas Hasta los fans Hoy en día Y son las canciones Que más aclaman La banda No volvió a ser lo mismo Tras la muerte De Death Y el remate De muerte de Euronimus Hoy en día Al igual que pasa con Death Muchos fanáticos Del black metal O mínimo De la banda Mayhem Cuando se enteran De la historia Cubrió la banda En sus primeros años Siempre van a visitar Ambas tumbas Las de Death Y las de Austin Arset Con el propósito De rendirles culto De agradecerles Por lo que habían hecho Por el género Y porque Tras la muerte De ellos El black metal Probablemente no hubiera sido No hubiera sido lo mismo Sin que este Hubiera existido Y pues amigos Simplemente Este video Es hecho Más allá de Una crítica O más allá de Ser irrespetuoso Con la banda Con los fanáticos De la banda O con los miembros De esta Es todo lo contrario En realidad Se hace este video Por el respeto Que se tiene A la misma banda Por todo lo que Han entregado Hasta nuestros días Porque nos guste o no Es una parte vital De la música En su historia Porque probablemente Sin el black metal No existiría todavía La ideología De cómo no se debe Ser una banda O hasta qué punto Se puede llegar A ser algo extremo Hoy en día Nadie más se atreve A hacer las cosas Que hizo Mayhem Junto al movimiento Del inner circle O junto a otras bandas Que hicieron otros actos Atroces Pero nada se igualó A lo que Mayhem Junto a Bar Birkenes Pudieron lograr En sus días Simplemente eso Si deseas La historia de Bar Birkenes Puedes comentar En la caja de comentarios Y yo con gusto Estaré dispuesto También A satisfacer Sus necesidades Chicos En ese sentido Sin más nada Que decir chicos En este mes Que es de Halloween Vamos ver el próximo viernes Con un nuevo caso O historia Completamente impactante Pero sobre todo De la vida real No Vamos a ver el próximo